¿Quién te dijo que te quiero? Son mentiras, no es verdad ¿Quién te dijo que me muero? Que yo quiero regresar Esta noche estoy tomando No me importa dónde estás Si me ven que estoy llorando Es el humo y nada más ¿Quién te dijo, amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿Quién te lo contó? ¿Quién te dijo, amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿Quién te lo contó? ¿Quién te dijo que te extraño? Son mentiras, no es verdad Que tu ausencia me hace daño ¿Quién te dijo, quién será? Esta noche estoy tomando No me importa dónde estás Si me ven, si me ven que estoy llorando Es el humo y nada más ¿Quién te dijo, amor? ¿Quién te dijo, amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿Quién te lo contó? ¿Quién te dijo, amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿Quién te lo contó? Corazón, ¿Quién te dijo, amor? Corazón, ¿Quién te dijo, amor? Corazón, ¿Quién te dijo, amor? Muy cercano, amor?